uno se acuerdan le voy a hacer el dibujito yo creo que ustedes se van a acordar contigo ayer le dijimos que aquí está la la materia y hay subsistemas administración de recursos humanos y dijimos que hay subsistemas ya habíamos avanzado este, este era el subsistema de integración ahora estamos en el subsistema de organización y aquí habíamos puesto tres puntos cuáles son nos toca hoy día estos dos cuáles son diseño de puestos, discreción y análisis de puestos y evaluación de desempeño uno de ellos es diseño de puestos otro de ellos es retro no está ahí para que nos ayude eso dice la imagen de desempeño, evaluación de desempeño uno es evaluación de desempeño y el otro diseño de puestos, descripción y análisis de puestos y el otro es socialización de organización exacto exacto la socialización eso es lo que avanzamos ayer la socialización organizacional hoy nos toca diseño de puestos listo y este es el diseño de puestos básicamente el diseño de puestos está así a ver diseño de puestos ¿qué es lo que tiene que conocer usted? bueno objetivos vamos a conocer el concepto como tal ¿qué más vamos a conocer? vamos a conocer el concepto específico vale decir este es el concepto general y el concepto específico es cuando decimos que es meramente diseño de puestos también vamos a conocer que hay modelos específicos yo voy a resaltar tres modelos y también vamos a conocer por último equipos de trabajo se conforman equipos de trabajo ¿ok? bien y también se va se va a se va a elegir los modelos ¿cuáles son los modelos? el clásico el neoclásico neoclásico y el humanista chicos no quiere decir que no haya más modelos hay más modelos pero estos son los que más gravitan ¿ok? estos son los que más gravitan en el desarrollo de esta unidad ¿sí? preguntas o de este de este punto ahora vamos a ver también la otra parte descripción y análisis después descripción y análisis de puestos y creo que vamos a ver aquí vamos a ver los siguientes puntos bueno vamos a hacer un análisis sobre la descripción vamos a hacer un análisis no sé si alguien puede apagar tu micrófono por favor digo Oliver apaga tu micrófono también vamos a hacer una descripción de los puestos también vamos a ver lo que ustedes están esperando los métodos vamos a conocer algunos métodos para describir y analizar puestos ok para describir y para analizar puestos y también vamos a ver las etapas de analizar puestos y finalmente los objetivos que se plantean en este punto entonces prácticamente con esto terminamos lo que se llama el subsistema de organización ok el subsistema de organización y empezamos con la primera parte describiendo esto jóvenes miren por favor mi pantalla vamos a ver cuál es la diferencia entre estos el concepto como tal ok el concepto de puesto el concepto de puesto se basa en nociones obligaciones y funciones eso es puesto se basa y está vamos a ponerlo así este concepto está basado en en estos elementos y en estos criterios y en estos argumentos si usted quiere saber qué es puesto usted tiene que saber que está relacionado con la palabra función también está relacionado con la palabra obligación y también está relacionado con la palabra así que así que podemos decir que el puesto se integra a todas las actividades que desempeña la empresa ok el puesto se integra de todas las actividades que desempeña una persona se pueden sacar contenidos unificando resaltando contando cuáles son las actividades que desempeña una persona todas las actividades que desempeña una persona son tomadas en cuenta para organizar un puesto la persona que ocupa un puesto debe tener una posición definida en el organigrama no puede estar fuera del organigrama tiene que estar la posición del puesto dentro del organigrama define el nivel jerárquico también de esta persona de sus obligaciones define quién es su jefe y quiénes son sus subordinados de él establece una posición en el organigrama que significa significa vincularse con ciertas condiciones a la empresa ok entonces y cuáles son esas condiciones una de ellas es tarea otra otra de ellas es obligación otra de ellas es función y por supuesto tiene que conocer la cuarta e importante ¿no? ¿qué es cuesta? ¿listo? ¿se entendió? sí ahora voy a hacer una línea vamos a ver la diferencia entre diseño del puesto diseñar un puesto voy a escribirlo diseño del puesto no se olviden que ustedes ya saben qué fue ahí está diseñar un puesto significa establecer condiciones fundamentales ¿cuáles son esas condiciones fundamentales? a ver más o menos si alguien si alguien ha tomado en cuenta esto ¿cuáles creen que son las condicionantes para diseñar un puesto? la función un conjunto vamos a poner cuatro condiciones un conjunto de tareas y obligaciones ¿cuál sería la otra condicionante? ¿cómo debe desempeñar ese conjunto de tareas? ese conjunto de tareas la tercera ¿a quién le debe reportar? ¿a quién le debe le debe reportar? y la última ¿a quién debe supervisar? lógicamente que estamos hablando lógicamente que estamos hablando del ocupante del puesto esas son las condiciones que debe tener cumplidas un puesto pregunta no hay preguntas no hay bueno ya sabemos cuál es la diferencia entre estos dos veamos los modelos veamos los modelos no ok entonces cuando hablamos de modelos les dije que habíamos que había tres importantes pero probablemente el diseño de puesto sea lo más antiguo que hay en la empresa tal vez ok pero a pesar de que han sufrido muchos cambios porque tiene influencia social porque tiene presión política porque tiene presión económica la empresa porque tiene presión cultural ha ido mejorando continuamente esta experiencia de diseñar puestos ok así así la así con la proyección el modelo clásico tiene su proyección tiene su lógica de simplificación tiene enfoque de simplificación de problemas de limitación de problemas y también tiene razones razones fundamentales para establecerse como un modelo clásico ok preguntas lógicamente que les voy a dar también casos a resolver con los modelos clásicos si bien no hay preguntas vámonos al modelo que venía primero etapas no sí etapas etapas del modelo clásico cuando hablamos de las etapas estamos hablando la idea es establecer un predominio para cuando las actividades más simples las actividades más repetitivas no se vuelvan complejas y no se vuelvan problemáticas ok de aquí la importancia de fragmentar las tareas en vamos a decir en simples y complejas de aquí la importancia de de distinguir que hay especialización y hay simplificación ok por lo tanto el modelo clásico diseña los puestos a partir de las siguientes etapas etapa uno que habla en la etapa uno tiene ocho etapas ok y habla sobre la racionalidad ok la tecnología es lo primero en esta en esta etapa las personas el tecnicismo se puede decir que vienen complementando a lo que dice ahí la racionalidad en otras palabras el diseño de puestos sirve únicamente para que utilicemos la racionalidad procesos y las técnicas los medios que van a utilizar vienen después de establecer un estilo así se considera que es una etapa óptima de raciocinio donde la persona es la que comanda su inteligencia su experiencia es la que se sobrepone a cualquier otro elemento irracional etapa 2 en la etapa 2 se describe ciertos aspectos en función al trabajo que se subdivide por lo tanto vamos a ponerle subdivisión o fragmentación subdivisión o fragmentación entonces en la etapa 2 se habla de que cada persona tiene una misión parcial la misión de la empresa generalmente la tienen todos los trabajadores pero en cada área cada trabajador tiene un pedacito de esa misión y por eso decimos que es fragmentada las tareas simples y repetitivas también están fragmentadas vale decir que el trabajo de todas las personas en conjunto debe hacerse de manera armoniosa y coordinada pero no quiere decir que todos hagan todo se subdivide el trabajo de eso habla la segunda etapa del diseño clásico habla sobre la presunción de estabilidad ¿qué significa estabilidad? tranquilidad diría yo en estos tiempos ¿qué significa estabilidad? diría tranquilidad duración diría que ¿cómo? equilibrio uno está estable sí sí también diría que le despejan al trabajador el problema si va a ser despedido de aquí un año le despejan al trabajador la preocupación y le dan tranquilidad equilibrio de que pueda establecer finanzas personales y familiares que pueda proyectarse que pueda sacar un crédito de una casa de un auto esa sería la tercera etapa en la tercera etapa una pregunta ¿eso quiere decir que le confirman el tiempo de su estadía en la empresa? le dan confirmación de que él va a estar en la empresa a largo plazo pero no le dicen cuánto tiempo le dicen que va a estar a largo plazo quiere decir que ya es formal que ya es de la empresa que la empresa se hace cargo de él y que es muy difícil que los útenes a menos que él infrinja los reglamentos en otras palabras ítem eso es tecnicismo ¿no Jairo? tecnicismo un ítem no significa una estabilidad un ítem significa que son un número más en la empresa pero también significa que hay un puesto que está siendo ocupado por vos y que la empresa se tiene que hacer cargo de ese ítem cuarta etapa la importancia reside en la eficiencia de las personas hemos hablado al 100% todo el tiempo de que el trabajo en una empresa se mide ¿cierto? se mide por la eficiencia de la persona ¿no? se mide en tiempos en movimiento se determina si es que es o no es eficiente el trabajador en su puesto de trabajo y el estándar lógicamente es el cumplimiento de las tareas y obligaciones ¿no? ¿estamos bien? hola si bueno también quiero resaltar que el modelo clásico de diseño de puestos pretendía en aquella época proyectar de acuerdo a una lógica pretendía los siguientes puntos complementando las etapas pretendía segmentar y fragmentar los puestos segmentar y fragmentar los puestos dos eliminar actividades innecesarias eliminar actividades innecesarias tres definir un método de trabajo cuatro seleccionar científicamente el trabajador seleccionar científicamente el trabajador cinco eliminar todo lo que pueda ocasionar cansancio físico eliminar lo que ocasione cansancio físico seis establecer tiempos promedios tiempos promedios para que siete para que pueda medirse la eficiencia ofrecer planes de incentivos a los trabajadores y ocho mejorar el ambiente laboral físico mejorar el ambiente físico laboral entonces esto se puede decir que son proyecciones las rojas son proyecciones para establecer esas cuatro etapas ok no se olviden hay ocho proyecciones que establecen que establecieron en determinado momento y esas ocho proyecciones quedaron en cuatro etapas si acuérdense que tanto las proyecciones como las etapas se basan en un estado de lógica ok preguntas hay algunas ventajas al momento de establecer o diseñar los puestos hay algunas ventajas que tienen que conocer ustedes en el modelo clásico al momento de diseñar los puestos una de ellas se puede decir que a ver una ventaja es la contratación de los empleados pero la contratación con sueldos bajos y de ahí va subiendo el empleado las actividades son estándares otra ventaja es la facilidad de supervisión y control otra ventaja es la reducción de costos de capacitación a los empleados nuevos no se los capacita todavía y la última podría decir que es la aplicación del principio de línea de mando a veces de la aplicación de línea de mando esas son las ventajas de aplicar el modelo clásico ok ahora también podemos ver que cuando simplificamos demasiado las tareas también podemos ver que se ocasionan ciertos problemas y limitaciones ¿qué pasa cuando se simplifica demasiado las tareas? los puestos sencillos y repetitivos se incentiva a la monotonía también se incentiva a la des motivación también se podría decir que estos dos elementos tienen que desaparecer del diseño de puestos pero es porque estos dos elementos transforman la simplicidad en complejidad transforman la lógica del mecanicismo en mecanicismo en monotonía y desmotivación vamos a decir ok es por eso que existen cuatro razones fundamentales para transferir social culturalmente económicamente la supersimplificación de los puestos ok entonces cuando hablamos de la simplificación de los puestos existen pero cuando hablamos de la supersimplificación en forma rápida por más que ustedes hable sobre la cultura de la empresa la misión de la empresa la visión de la empresa los valores sus funciones sus tareas sus actividades se tiende a crear cuatro razones por las cuales hay problemas que también se transfieren al puesto que se está diseñando ¿sí? y esas las voy a mencionar aquí cuando se diseña el puesto también se transfiere a ver se transfiere ¿cómo le pongo? ya se transfiere congruencias quiere decir que se transfiere cierto tipo de información informal ok también se transfiere actitudes cuando se diseña el puesto se transfiere actitudes también se transfiere cierto grado a ver cierto grado de independencia y movilidad y lo que lo último a veces que yo podría decir que cuando estás diseñando un puesto aparte de la información congruente que le estás dando aparte de las actitudes que crees que tenga y el grado de independencia también al darle información a ese cargo al darle cierto tipo de independencia y demás nosotros también queremos en este último punto aceptar que el cargo tiene cierto tipo de como le podemos decir peor si lo que van a ocupar el cargo son jóvenes el estilo digamos de los jóvenes mientras los viejos van dejando estos cargos la información se la deja acá se presenta una verdadera transición de destinos es cuando los jóvenes van ocupando los puestos que estaban ocupados por los viejitos ok preguntas preguntas en el inciso ¿qué dices? por favor me repites de portada grado de independencia y movilidad eso sería el modelo clásico o tradicional ninguna para el modelo humanista vamos a presentar el siguiente esquema parecido ok a ver el modelo humanista simplemente surgió de las relaciones entre los expertos ¿qué es lo que tiene que averiguar usted? ¿cuáles fueron los factores que dieron lugar a la reacción humanista? ¿cuáles son esos factores que dieron lugar a la reacción humanista? ok el concepto de persona humana pasó a el concepto de persona económica vamos a decir así es por eso que las relaciones toman valor ahí ok y el planteamiento humanista resalta por la teoría de las relaciones humanas pero se desconocen esos valores usted tiene que averiguarlos y tiene que plantearlos cómo es que estos valores afectan o influyen en el diseño de puestos ok ese sería el trabajo para ustedes como proceso de investigación ah el profesor dijo que hay un modelo humanístico sí ¿qué significa eso? no sé habla de relaciones humanas mmm y no explicó nada no dijo que tenemos que averiguar por qué se dan las relaciones humanas que hay factores que dieron lugar a eso por qué reaccionó porque antes el ser humano era tomado como tal y por la fuerza de la de la economía la fuerza de la industrialización dejó de ser un ser humano a ser un ser económico y esos factores influenciaron para que el ser económico trabaje en la empresa sea un tipo robot y eso fue lo que influenció para el diseño de puestos hablando en forma humanista ese es su trabajo ¿se entiende? muy bien yo no entendí ¿me podría volver a explicar? pregúnteme y le explico ¿cuál es tu duda? o sea sé que hay que investigar pero en concreto quedamos solo colocamos el proceso cómo se convirtió a ver tenés que investigar ¿cuál es el modelo humanista? ah ya este pero dentro del modelo humanista hubieron factores que influenciaron para que a ver para que haya modelo humanista tuvo que pasar algo y eso lo voy a poner con rojo el ser humano dejó de ser como tal para pasar a ser un y de producción la industrialización las exigencias de los puestos el modelo económico que adoptaba la empresa se olvidaba de que el que tenía ahí en el puesto era una persona y le exigía más de lo que se debía exigir es por eso que saltan los humanistas y dicen oye oye el que tenés ahí es una persona pensante trácalo como tal ¿cuáles fueron esos factores que dieron lugar a que los humanistas salten y defiendan a la persona como tal y por eso a partir de ahí se diseñaron los puestos desde el modelo humanista ¿se entiende ahora? ¿cuáles son foco? ¿cuáles son foco? vamos a ponerlo así ¿cuál es su realidad? ¿qué proyecta el modelo situacional? ¿qué más puedo preguntar acá? ¿qué más puedo pintar acá? ¿qué más puedo escribiriyorsun? ¿qué más puedo qué mejor En base a esos cinco puntos, usted encara el tercer modelo situacional. ¿Ok? ¿Preguntas? En el quinto punto, ¿qué dice? ¿Cuál es la diferencia? Explicadita. Pero les he explicado de qué se trata este diseño de puestos. Hay tres modelos. Y no se asusten, el modelo situacional es el modelo neoclásico. ¿Ok? Es el modelo neoclásico. Les voy a mandar casos a resolver por cada modelo. Y les voy a mandar información específica para que les ayude. Material de apoyo. ¿Sí? Hola, María Miranda. ¿Cómo te va? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Buenos días, disculpe. ¿Qué decían en el número cinco en el último punto que estaba anotando, por favor? ¿Qué? En el último punto, cuando estaba explicando para investigar. Había una pregunta. ¿Cuál es la AF? O no sé qué era. No era. Matemáticamente les dije, ¿cuál es la diferencia entre los anteriores modelos? Ok, gracias. Ingeniero, respondemos a las preguntas a base de criterio. ¿Cómo? No. Esas preguntas son para que usted se guíe. Ah, ya. Usted se guía y puede establecer un mapa, un esquema y resalte usted lo que entendió del modelo situacional. Lo mismo para el modelo humanista. Les he dado algunas pautas, pero ahí son factores que influenciaron para que exista el modelo humanista. En cambio, en el modelo situacional, que es el moderno, es el neoclásico, se los estoy basando en cinco preguntas para que usted investigue y esquematice a su forma, desde su punto de vista. O sea, forme su criterio. ¿Ok? Ya. Listo. Entonces, ya tienen estos diseños, ya tienen esta clase. Entonces, vean y complementen este trabajo con lo que les voy a dejar de material de apoyo en el Classroom. Tengan un buen día. Gracias por la espera. No sé si es que voy a tener tiempo, así que en el WhatsApp.